Y esto va con mucha admiración y respeto para toda esta gente bonita que siempre nos ha apoyado, en especial para la familia, gracias a mis padres, y así suena, con los auténticos a la cumbia, el ahora un側 instituto de Cálido, Cícaro. Seguir bailando. Seguir gozando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!